Luis Fernando Landeros, especialista en materia electoral, hablaremos hoy del calendario electoral porque se oyen muchos conceptos, que si la intercampaña, que si la pre-campaña, que si la veda electoral, que si la manga del muerto, entonces mejor para conocerlo, qué se puede y qué no se puede hacer legalmente en estos periodos, él nos lo va a explicar. Bienvenido. Gracias Alberto, muy buenos días, un saludo a la gente que nos ve y nos escucha. Sí, efectivamente creo que es importante que todos y todas sepamos exactamente dónde estamos dentro del proceso electoral, acuérdense que desde septiembre empezó el proceso electoral el año pasado y sobre todo qué es lo que se viene en el proceso electoral. Efectivamente ahorita nos encontramos en teoría, digo en teoría porque vemos a todas las candidaturas hasta cierto punto tratando de mostrarse, pero estamos en un periodo que se llama intercampaña, están definiendo los partidos sus propias candidaturas que van a presentar para su registro tanto en línea a nivel federal, hay que recordar que son dos procesos electorales, a nivel federal con la presidencia de la República y a nivel local vamos a renovar ayuntamientos y diputaciones. El día de ayer incluso, por ejemplo, Monito Ciudadano anunció su conformación de plurinominales en las cinco circunscripciones para diputaciones. Entonces los partidos ahorita están colocando sus últimas cartas como resultado de la pre-campaña, las tienen que presentar para su registro ante línea a nivel federal y ante el Instituto Estatal Electoral a nivel local y a partir del primero de marzo inician las campañas electorales y a partir de ahí, Alberto, es lo que tú comentabas, gobierno, tanto estatal, federal como municipal, entrarán a una especie de silencio. Se le llama la famosa veda electoral, que no es otra cosa más que la prohibición de difusión de propaganda gubernamental. Únicamente estarán permitidos algunos casos de excepción, educación, protección civil, casos de emergencia, eso sí, el gobierno lo puede, salud, pero de ahí en más no pueden estar promoviendo su obra pública, todo ese tipo de cuestiones. Un punto muy importante a resaltar es que los programas sociales no quiere decir que se suspendan. Todos los apoyos, tanto a nivel federal, estatal o municipal, deberán de continuar, pero a diferencia de en otros momentos no pueden estarse difundiendo. Adelantar la entrega de los apoyos sociales, como lo anunció el presidente, de reunir tres pagos en uno, ¿puede ser visto electorero? Sí, por supuesto que sí, tiene su trasfondo. Algunas dependencias, incluso métodos de protección, certifican el cierre de las bodegas, los vehículos, ese tipo de cuestiones. No quiere decir que se suspenda el servicio público, todo debe transcurrir con completa normalidad, únicamente la difusión, precisamente para evitar la intromisión a favor o en contra de alguna opción política. Entonces, a partir del 1 de marzo, a nivel federal, inician todas las campañas de diputaciones federales, senadurías y obviamente la presidencia de la República, no así a nivel local. Todas las candidaturas que están compitiendo para presidentes municipales o alguna diputación todavía no pueden iniciar campañas. Ellos inician hasta el 15 de abril. Nuestras campañas son más pequeñas que la presidencial, son 45 días únicamente, a diferencia de los 90 días de la elección presidencial. Entonces, estaremos viendo... Hay dos fechas de campañas, pues la de 5 de marzo y la de 15 de abril. Ahí radica la importancia de estarles transmitiendo este tipo de información. Vamos a estar viendo a las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, junto con las senadorías y diputaciones, ya en campaña. Vamos a ver, evidentemente, la presencia de los spots, famosísimos spots en el radio y en la televisión, son únicamente de las elecciones federales, porque a nivel local todavía no inician. Ya cuando se llegue la fecha del 15 de abril, pues bueno, radio y televisión en estos aspectos van a verse colmados con un montón de información, tanto de elecciones federales como las propias locales. Todo eso transcurrirá hasta el 29 de mayo. El 29 de mayo concluyen las campañas, ahí sí en todo el país, e inicia otro periodo que se le denomina periodo de reflexión o de silencio. Ahí no está permitido ningún tipo de propaganda ni política electoral ni gubernamental, por supuesto. ¿Para qué? Se supone que es un espacio reservado para que todos los electores y las electoras tengamos la oportunidad de cantarnos con una opción política, madurar la información que poca o mucha nos dieron las candidaturas y podamos definirnos exactamente con un voto informado por quien vamos a votar el 12 de junio. ¿Que es de una semana ese silencio? Son tres días únicamente. Tres días. Los tres días previos a la jornada electoral, se prohíbe prácticamente toda manifestación política y electoral y gubernamental a favor o en contra de algún partido político. Es un espacio reservado para nosotros. Qué bien. Pues Luis Fernando, gracias por delinearnos muy bien el calendario electoral. Ya estamos inmersos en él. Ya hubo insaculación para representantes de Casilla el día de ayer. Ya se publicaron. Nosotros lo vamos a publicar ahorita a las nueve que termine el noticiero. Ya lo tiene Juan Carlos Vázquez por asignado. Pero pues con esto se va configurando pues esta estructura ciudadana que gracias a ello desde hace, ¿qué será, 30 años? Sí, sí, por supuesto. Se ejerce la democracia ciudadana de una manera concreta y asertiva. Nuestros vecinos cuentan y reciben los votos. Esa es la principal garantía de confianza. Totalmente. Pues bienvenido una vez más. Muchísimas gracias, Alberto. Buenos días. Buen día. Buen día.